Bendita mi tierra también, bendita mi tierra que tenía, que pienso que sobreviene, que tenía, que tierra y mar por el día. Por el azul y de tu cielo, y por el mar de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María Por el azul y de tu cielo, y por el mar de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España Venida mi tierra, María, y bella su orgullo de España La luna cuando te besa, con el playa en la gramada, la luna cuando te besa, para contemplar tu belleza, como no me enamoraba, y abajo en la playa las olas parecen, que arrullen la noche que en el mar se besen. Y la canaria que supe en el mar como siete notas musicales, para formar la fragante canción que se miente sobre su palmar, y la canaria gandina y falloca que el alma te llevó prestida. Islas canarias, tierra de pan y piel, islas bendita, tierra queridita. La luna cuando te besa, con el playa en la gramada, la luna cuando te besa, para contemplar tu belleza, como no me enamoraba, y abajo en la playa las olas parecen, que arrullen la noche que en el mar se besen. Mácil, 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 wow, mira que bonita, vaca mi María, va para la robería, va para la robería, va para la robería, mira que bonita, vaca mi María, Mira que bonita va a la romería, va a la romería, va a la romería. Dime que bonita para mi María